Me escondía muchas cosas negativas de él y sacó las garras. Es que en un mes, ¿cómo vas a hacer? Y al mes que me estaba, que me había casado con Andy B, al mes, me regresé donde él mero. Ay, señor Bonilla. Ya vamos con el tema del día, por favor, que la gente está esperando. ¿Qué viene? Cuidado. Te digo también a ti y a todos, Sam, cuidado. Cuidado, hermanita, perdón que te corte, perdón que te corte. ¿Es feriado? Porque para Brunella dice que es feriado. Sí, Brunella. ¿Tú has escuchado? No entiendo nada. No entiendo nada. Es que para mí el feriado era toda la semana y solamente... Ay, ya se refiere a eso. Yo también decía por ti. Solamente va a ser dos días. Continúa, por favor, hermana. Vamos, Brun. Cuidado, cuidado. Antes de dar el sí, ¿te has hecho una pregunta? ¿Conoces todo de él? Este es el tema que nuestra psicóloga quiere tocar el día de hoy. Por favor, cuidado, papá, hermano. Por favor, cuidado. ¿Conoces todo de él? A ver, investigalo, claro. A ver. ¿Cree haber encontrado a su príncipe azul? ¿Por fin conoció al hombre de sus sueños? ¿Está tan emocionada y ya decidió casarse con él? ¡Mucho cuidado! Y es que antes de dar el sí en el altar, debería hacerse estas preguntas. ¿Conoce todo de él? ¿Lo bueno, pero sobre todo lo malo? ¿Realmente es con él, con quien quiere pasar el resto de su vida? Que estábamos felizmente casados porque lo estuvimos. Creo que fui muy, muy feliz. Pero finalmente hay cosas que si van en contra de tu esencia, tienes que decir hasta aquí nomás. Y es que hemos visto varios casos de famosas que se dejaron llevar por el amor, se comprometieron apresuradamente, sin conocer totalmente a su pareja, terminando decepcionadas. Por eso, hoy hablaremos sobre lo que debería ser, sí o sí, antes de contraer matrimonio, en Cuidado, antes de dar el sí, ¿conoces todo de él? ¡Muy reina en casa! Tienes una hija, una sobrina, una tía, una cuñada, una amiga, o tú estás a punto de dar el sí, contrata a las Fénix. ¡Investíbalo! ¡No, pero qué todo! ¡Mira con la mamá! ¡Habla con la ex! ¡No, yo me dijiste el año pasado que hable con la ex también! Sí, pero la Fénix, no, yo creo que la psicóloga, la psicoterapeuta se refiere a conocerlo en muchos aspectos. Yo contrataría a las Fénix. ¿Tanto? Sí, para estar bien segura. Pero la pregunta es, ¿realmente se llega a conocer al 100% de la pareja, Lisbeth? Ah, es buena, pues yo no... No, no se llega a conocer al 100%, es un proceso, todos los días, todas las semanas, los meses, los años, la pareja se va conociendo, ¿no? Lo importante para dar el sí, como dice el tema, es saber qué tan tolerante soy yo y qué tan preparada o preparado estoy también para poder trabajar día a día en esta relación y poder perdurar, porque es un trabajo de a dos. Y yo agregaría además que es de ambos, qué tanto te dejas tú también conocer, qué tanto él te conoce a ti, porque las mujeres somos bien volubles, las mujeres tenemos etapas, hay que dejarnos conocer para que nos amen. No ponga el parche. Como somos. Acuérdense que Tilsa pidió hasta cámaras para estar segura. La mujer es un tesoro que quiere descubrir poco a poco. Contratar investigadores, yo lo haría. Yo les comparto, estaba leyendo la semana pasada una notita que le hicieron a una pareja inglesa que tenían como casi 70 años de estar juntos, casados. ¿Y cuál era el secreto? Y ellos respondieron, confianza, respeto. Confianza y respeto. Y segundo, ellos decían que todos los días de su vida, así estén peleados o no, se iban a dormir con un beso de buenas noches. Eso yo practico. Bueno, no tenían Facebook tampoco, no tenían Instagram, también eso ayuda bastante. No, pero un beso, por supuesto, así estén peleados. Es verdad, así es. Susy, cuando tenías pareja, ¿te despedías siempre con un beso en las noches? ¿Con el mero? Con el mero no. Bueno, yo, mis relaciones fracasaron porque el primer esposo que tuve, a los 15 días de conocerlos, me casé. ¿Quién fue? Ah, ahí viene lo que dice. ¿A qué edad tenías? Tenía 30 años. Ah, 30 años en los 15, mira, 30. Una bebita. Mucho más que Brunela, dijo 15 días me caso. El segundo matrimonio con Andy B, igual. ¿Cuánto tiempo lo conociste? Bueno, él me perseguía cuando me veían los canales. No, pero de que eran enamorados, ¿a cuánto tiempo? Me enamoró con el porfapá. También, este, un mes por ahí. Un mes que casaste. Pero después sacó las garras, ¿ah? Me escondía muchas cosas negativas de él y sacó las garras. Es que en un mes, ¿cómo va a ser? Y al mes que me estaba, que me había casado con Andy B, al mes, me regresé donde el mero. ¡No! ¿A vos? Ahora, yo oí una vez que algo también a mis compañeritos. Es que en la etapa del noviazgo, algunos novios y novias están siempre muy bien comportaditos. Pero las garras las van sacando después. Lo que pasa es que se dice, pues, que las personas se conocen en momentos difíciles, en momentos difíciles. En momentos difíciles. Es importante porque la pareja... En momentos de crisis es cuando se ve la personalidad. Exactamente, y eso es verdad. La pareja siempre va a discutir, ¿de acuerdo? Sí, porque son mundos diferentes. No pelear, hay una diferencia muy grande. Cuando uno pelea, se insulta, se humilla, se agrede. No es pelear, no es pelear. Las peleas nunca acaban en solución. En cambio, las discusiones sí, acaban en discusiones. Hay respeto entre ambos. O sea, en otras palabras, hay que aprender a discutir, más no a pelear. Yo creo que la base de todo es el respeto. Una relación en la cual no respetes a tu pareja, no tiene futuro. Respeto tal. Y nosotros, debo agregar, nuevamente que casi me chacamos a los hombres, pero también nosotros tenemos que ser sinceras en mostrar tal cual somos. A veces hasta decimos, no comemos. Lleguen matrimonio, ¡pá! Comemos todo. ¿Te gusta hacer deporte? Lleguen matrimonio, no, nunca me... Gracias. Hay que ser sincera. ¿Y tú recomiendas antes de casarse, convivir? Bueno, eso es un tema muy polémico, eso es decisión de cada una de las personas. ¿Usted qué opina? Lo importante es que la pareja vaya en proceso de conocerse en los buenos, en los malos momentos, de saber qué tan tolerante soy para poder también aceptar los defectos o debilidades de mi pareja. Eso es muy importante. Y algo más, perdón que te corte, Tel, algo más. Ver el proyecto de vida en común, que no sean iguales, sino muy parecidos en cuanto a principios, valores y mirada con la vida. Es fijarse mucho bien. Pero perdón que le corte, usted no me ha respondido, este psicóloga, no respondiera. No te puedo responder esa pregunta, si es uno o otro, porque yo respeto. Si alguien viene y me dice, quiero convivir, perfecto, yo apoyo. Quiero casarme, perfecto, yo apoyo. Lo que sí yo creo mucho es en la familia. Ah, es personal. Claro, o sea, yo no puedo juzgar, no puedo juzgar. No porque alguien viene y me dice, quiero convivir, yo voy a castigar, voy a criticar. Pero, Cristian, me estás preguntando, estoy respondiendo y no me estás preguntando. No, está claro. No, está claro. Te matas volando. Ya me ha respondido. Estoy hablando y... No he escuchado lo que ha dicho Expan. Es lo que pasa. No estás tomando la payasada y no es tu personaje. Es que la iglesia, ya cumpliste 39 años ayer. Madura. Sí, ya madura. ¿Podemos continuar, hermana, por favor, con los puntos? Vamos con los puntos en casa. Es decir, la psicoterapeuta nos dice, hay que conocer en todas sus versiones. Tanto al hombre uno, como a la mujer, como a tu pareja en general. Hay que conocer en todas sus versiones. Hay que tomar en cuenta que los dos primeros años, más o menos, se dice que uno muestra la mejor versión de uno. Uno muestra siempre lo bueno, la tolerancia, pero luego uno se va mostrando tal cual. Yo por mi ojo encubero de la escuela y la vida que tengo, yo creo que seis meses puedes aguantar diciendo eso de que me gusta hacer ejercicio, no, no sé qué. Y al final, luego de seis meses, ¿ya quién aguanta? ¿Ya dice la verdad? No tomo. Es que el ser humano es un mundo distinto. O sea, no podemos generalizar. Cada ser humano tiene su historia, su forma de ser, su forma de pensar. Compañeros, además de la opinión de la psicóloga y de mis compañeritos, salimos a saber tu opinión y por supuesto a la mía. Ahora, salimos a ver qué piensan las mamitas y usted no podrá creer todo lo que le ha hecho el sin nombre, todo lo que le han hecho los merolocos. Tranquila, tranquila. No diga, no diga mejor. Sí, todos, porque acá están las mamitas que se confiesan con nosotras y nos dicen por qué tomaron la decisión de divorciar. Muchos son los factores que pueden acabar con un matrimonio. Y en un reciente informe de la SUNAR se dio a conocer que en el primer semestre del 2022 se registraron 5184 divorcios. Un incremento del 36% en relación al mismo periodo del 2021. ¿Por qué aumentaron los divorcios este año? ¿No? Por eso salimos a las calles y mujeres de a pie nos contaron por qué lo hicieron. Porque era una basura, un perro. ¿Qué lo cacho, pues? Con mi vecina. ¿Qué? Ya no hay hombres fieles. Yo estaba más buena que la vecina, pero no tenía plata. Porque me fui infiel, fue un tramposo. Por eso lo dejé. No deben de perdonar eso nunca. Independientemente de la infidelidad, ya sacó un hijo por otro lado ya, con otra pareja, ¿no? Se perdió una buena madre, una buena esposa, una buena amiga, una buena mujer, una buena compañera. Chiquita, pero con mucha esencia fina. Bueno, yo me divorcié con cinco hijos por infiel, por perro, porque se fue con la misma sobrina en la casa hace 30 años. Me dijo que ya iba a volver a la casa y nunca volvió. Se olvidó de los hijos. Nunca van a tener perdón de Dios. Son unos desgraciados. Los desgraciados. ¡Oh! ¡Qué peligrosas! De verdad, podemos reír, pero se está contando con la sobrina en la casa. Se olvidó de los hijos. Mira todo lo que carga un corazón. Y vemos, Lisbeth, que la mayoría dice, y no hay que tapar el sol con un dedo, que es por infidelidad. Sí. Que te divorcia por infidelidad. Sí, hay dos factores muy importantes. Lo veo también en mis consultas. Uno es la parte económica y el tema de la infidelidad. Son dos aspectos importantísimos hoy en día para el tema del divorcio, ¿no? Yo me atrevería a decir, Lisbeth, bajo mi experiencia, y es que creo que solo el 90% de los hombres en el mundo entero son infieles. Yo creo que el 90% son todos cortados con la misma tijera. De las mujeres, señora. De las mujeres que... También está aumentando, pero creo que menos. Creo que cuando menos se enamora. Yo también considero. Creo que cuando la mujer se enamora, aguanta. Pero el hombre ve una escoba y va atrás. El hombre ve una falda y ahí está. No, no todos sin la caneta. No generalices. ¿Cómo que no? Acá el tema, el tema de la... No opinemos nada. Tú puse que opinas, igual que la señora, que el 90% de los hombres son infieles. Yo creo que sí, ¿ah? Porque mira, yo te cuento, Yanet, de mi experiencia, de mi época. La primera vez que me caso, este... Mi primer esposo me mintió que era un empresario, un millonario, tenía plata, tenía fábricas. Mentira, el papá era el dueño. ¡Ah! ¡Ay, no eres! Como tenía bastantes hijos, ¿qué le tocaba a él? Nada, 10%. De repente, una llanta del tráiler, no sé. Exacto. Bueno, la cosa es que salió en un escándalo con una BD que no la quiero mencionar, que a suerte no me quiere hablar. Yo sé quién es. Yo le agradezco a esa BD porque me hizo el favor de quitarme a ese bulto de encima que no servía para nada. Yo era mayor que yo, 13 años. Agradecele, agradecele a la mujer. Chicas, señora, yo no he de una chica, por favor. Chicas, perdón, perdón. Porque de ahí, hombre que no me hace feliz, sale de mi vida. Y la segunda vez, bueno, con Andy B, que muy rápido me casé, no lo conocía. ¡Por papá! Pero Andy B no te puso uno, te puso dos, tres, cuatro, cinco veces. Mira, hay hombres que tienen un solo defecto, ¿no? Uno es borracho, otro es peralón, otro es fallado, otro es... Bueno, otro es... Cuidado, cuidado. Andy tenía todos los defectos en un solo hombre. ¡No! No me digas que lo único bueno que decía era... No, yo lo que ustedes no se han dado cuenta, chicas conductoras, que Lisbeth Cueva está histérica sentada ahí porque quiere hablar hace una hora y no la dejan hablar. De verdad, no me dejan hablar. Discúlpame, Lisbeth, a nombre de la gente. Hasta el señor de Lisbeth me pone la música cuando justo iba a hablar. No, la doctora, ya me ha aconsejado que esté sola. Todo YouTube, todo YouTube. Pero ojo, miren, el tema de infidelidad no es una cuestión de género, es una cuestión de principios y valores. Y eso parte desde la crianza. Ojo, vienen los hogares. En los hogares se forman, lamentablemente, las personas infieles. Por eso hay que trabajar mucho desde las familias. No son las mamás las que querían hombres infieles. Desde chiquitos les preguntan... No, no, siempre. Sí, papá, es verdad. Sí, papá, es verdad. No estoy de acuerdo. ¿Cuántas favoritas tienes? No pines. ¿Cuántos les da palabra? Es verdad, hay muchos factores. Ahora, el tema del divorcio, que estábamos viendo en la encuesta, es muy importante tener en cuenta dos factores. ¿Por qué se dan los divorcios? Yo lo veo desde mi experiencia profesional. Ya han aumentado este año, Libén. Claro, han aumentado muchísimo. Y uno, parte de cómo eligen a la pareja, un factor. Y dos, es que la pareja se distrae y no trabaja en su relación. Se enfoca en el trabajo, en pagar las deudas, los servicios básicos, en la alimentación de los hijos, y se desentiende un poco de la relación. No se trabaja. Una vez que se casa o se convive, descuidan bastante el tema de la relación. Y hay que trabajar día a día para que esa relación funcione. Una encuesta fácil acá, nomás entre nosotras. ¿Alguien acá en este set ha conocido a un hombre fiel que levante la mano? ¿Qué? ¿Alguien ha conocido a un hombre fiel? Sí, claro. ¿Cuánto la mamá? Mi papá, 30 años de casado. No, tú no te pases. Escúchame, ¿qué conocido? No, no te pases. La pregunta es conocido. Mira, Robin, no me hagas hablar, Robin. ¿Ha conocido a un hombre fiel? O sea, su papá hace 30 años. O sea, hombre fiel. No, no te pases.